Bueno, es momento de seguir, de ver el estado de las rutas, porque lo que hicimos hoy por la mañana fue viajar para mostrarles las distintas rutas y el estado, cómo se encuentran en este momento. Lo que hicimos fue, comenzamos a viajar por la ruta número 34 hacia la localidad de Centeno. Como vemos, el agua bajó, pero continúa. Muchísima agua al costado de las rutas es lo que quedó yendo para la localidad de Centeno. Bueno, la recorrida de hoy, de hoy por la mañana para ver qué dejó el agua, donde vemos los campos sumamente inundados, las banquinas casi con muy poca visibilidad, invisibles, todas absorbidas por el agua. Ahí vemos la velocidad que toma sobre la zona de los puentes, este puente que estuvo cortado durante gran parte de los últimos días, que hoy, durante cerca de 10 y media de la mañana, se habilitaba para el tránsito normal, aunque siempre con precaución. Donde vemos también en pantalla que pasamos frente al club atlético, donde había muchísima agua, si recuerdan, lo habíamos pasado el lunes, una persona que le llegaba el agua a la cintura, y en estos momentos, hoy justo, la persona ingresaba a caballo a su casa. También vemos la parte del cruce, donde bajó muchísima el agua, la parte del lago, el lago San Genaro, donde en la entrada del lago vemos la cantidad de agua que hay a los costados de la entrada. Muchísima agua, es triste, es bastante choqueante, tanta agua en una zona tan cercana al pueblo que uno recorre de manera muy frecuente cuando tiene que viajar, cuando tiene que trasladarse en este recorrido que hicimos con San Genaro Noticias, estuviste parte, había mucha gente, había muchos autos, mucho tráfico, o se mantenía prudencia y la gente esperaba. Lo que vemos ahí es la ruta también número 34, que va hacia Clason, más conocido como Chupino, y vemos la cantidad de agua que pasa, con la velocidad que pasa. Los autos lo que hacían sobre el puente era reducir la velocidad, por obviamente precaución. Vemos los animales muertos, que estos animales vienen de la acorrentada de la cantidad de agua y con la fuerza que el agua los trae. También seguimos y nos vamos a ir a lo que es el acceso. Vamos a pasar lo que es el acceso nuevo, que es frente al club italiano, que vemos los animales como están atrapados. Atrapados y aparte en medio del barro, donde la comida también, como nos contaban unos de los que trabajan ahí, la comida toda mojada, pero los animales sobrevivieron en este caso, y el temporal es lo que va dejando las complicaciones. Es bastante triste lo que vemos, que muy pocas veces se ven a través de la pantalla. Es el trabajo de familias, porque son empresas todas familiares. Aquí la gente es sumamente conocida, que la pelean, la luchan diariamente, y encontrarse de un día para el otro con las vacas todas amontonadas, que tienen barro que le supera, que casi las tapa, digamos, que con el agua también, hasta bien arriba, es bastante triste, desolador. Muchos han sufrido también las mascotas en el hogar de San Roque. Y estamos cerrando con estas imágenes del agua potable, donde también se realizó el corte que demoró el tránsito y que lo interrumpió en gran parte de estos últimos días. Esto es sobre el tramo de la Ruta 65.